ustedes van a comer 30 de la tarde antes de mirar el vídeo no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y compartirlo y bueno amigos en este avance semanal vamos a ver que fátima se va a enterar de que pues sebastián y federico fueron los que le ayudaron en la cual pues fátima le da un abrazo a sebastián que está muy agradecida y de todo esto pues greta se entera de eso y federico le encara no que el propósito de salvar la empresa de de gonzalo no y de ayudar a la familia bueno sus hijos para que no queden desamparados ya que greta lo quiere arruinar todo y también por otro lado vemos que no sé si esto va a ser después no de lo que va a sufrir bárbara que parecer entró un enmascarado a creerle hacerle daño no ya sabemos por quién que por quién fue mandado no por la ex de daniel y en la cual pues ella todo eso va a llamar a mario pedirle ayuda no porque siente que su bebé puede tener algún problema en veremos que ya claro tiene armado un plan no para después él cree que va a poder que se yo enamorar a fátima pues es algo imposible porque ahorita fátima está enamorada de sebastián y es algo imposible que se pueda fijar en otro pero el claudio es un perverso también parecido adrián que él cree que puede puede hacer cosas que la otra persona sienta por él no así que vamos a ver realmente pues carolina también al parecer va a ceder a eso no es el plan que ellos tienen en mente de separar a fátima y a sebastián así que amigos la próxima semana el amor sin tiempo las cosas van a estar muy complicadas tanto para fátima y para sebastián pues estos dos enemigos se le vienen con fuerza así que no olviden dejar su bonito like compartir este vídeo y nos vemos hasta un próximo avance chau chau